¡Feliz año nuevo, chicos! ¡Feliz año nuevo! ¿Qué tal estáis? ¡Feliz 2020 y esas cosas! Y empezamos fuerte este año, aquí en mi canal, porque por segunda vez, y no sé si última, voy a criticar a un youtuber. Voy a defender a otro criticando a un youtuber. Espero que tampoco se repita muchas veces esta cosa. Y no voy a defender a Dalas, porque a muchos vais a pensar, ah, ¿vas a defender a Dalas? No, 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 y tampoco voy a estar todo el rato diciendo que Wismichu es que no ha cambiado, sí, porque voy a hablar de Wismichu. Sí. Voy a criticar a Wismichu, voy a defender a Lurito, porque alguien tiene que ser el atacante, y alguien tiene que ser el defensor. O sea, alguien tiene que ser el que vaya a ser el que voy a joder y otro que voy a defender. Sí, porque a veces es de dos, ¿vale? Wismichu no ha cambiado. Wismichu no ha cambiado. Referencia a Pektafak. Es que me encanta que critiquen a Lolito de hipócrita cuando Ismael Prego, también conocido como Wismichu, es mucho más hipócrita. O sea, es que no me lo explico, es que solo se interesa cuando se interesa, y es que Wismichu con lo progresista imbécil que es, y luego ves sus vídeos y dices, joder tío, haces buenos vídeos, pero deja de ser gilipollas. O sea, seguramente vosotros, si tuvierais una persona, un familiar que se fuera a Andorra, porque es autónomo, porque al fin y al cabo los youtubers son autónomos, ya que dependen de la gente que les veo, o sea, les puede ver una persona de Afganistán, de Kazajistán, o de Japón, o de Sudáfrica. Y da igual en qué país estés, es más, PewDiePie es de Suecia y no está en Suecia, creo que está en Estados Unidos. Y otros youtubers también, no son del país en el que nacieron y viven en otro país, y no veo a nadie quejándose. En cambio, aquí en España, es hipócrita irse de España para pagar menos impuestos. Sí señor, es que es un robo, y lo pongo aquí, es un robo. Y Wismichu hace buenos vídeos, hace cosas que a veces son divertidas, oraciosas, pero es que, Wismichu, no digas en plan que no criticas a gente, o que no te burlas de a gente porque tu canal es para criticar gente. Wismichu, o sea, en serio, ¿a quién intentas engañar? A ti mismo, porque vale, muy bien, pero a la audiencia no somos tontos, ¿eh? No somos tan tontos como tú, claro. ¿Y qué tiene problema irse a un país donde pagas menos impuestos no tan abusivos como los de España? Y hablo de España porque está en Europa. Y aviso, hablo de Europa, no voy a hablar aquí de Latinoamérica, ni de Chile, por si acaso, digo que no estoy hablando de Chile. Vale, que a veces tengo que sobreexplicarme como Dalas cuando tengo que decir algo, porque es que a lo mejor aquí cualquiera se pone a tergiversar lo que se le sale de los cojones. Lulito sabemos que vive en Andorra y, oh, Dios mío, está pagando menos. ¡Qué malvado por conseguir trabajar donde uno quiere, con el esfuerzo que ha conseguido! ¿Será por la envidia, Wismichu? ¿Será por la envidia, Wismichu? Bueno, porque como paga bien y el moralista que es, se nos paga bien los impuestos, como yo, pues prefiere criticar sin informarse porque está de moda ser un inculto, en vez de ser pobre, Wismichu. Ser un inculto sí que está de moda. Aquí otra referencia. ¿Y qué? ¿Y qué más hará irte a otro país para pagar menos? O sea, y que haya dado a sus hermanas, que le ayudaron en su día a grabar directos, luego se devolvió contratándolas, Lulito, y le criticas por eso, Wismichu, haciendo cosas tú peor, como, bueno, dar un botellazo a alguien por no opinar como tú. O sea, quien no se acuerde de eso es que es tonto. Es que, bueno, claro, con la cortinilla de humo que lanzó en su día a Wismichu, pues no me sabía que nadie se acuerde de ello. Pero buscarlo, buscarlo, o sea, porque existe, existe. Y Wismichu, pues eso, le criticó. O sea, lo peor es que la gente le echa mierda a Lulito, ¿no, Wismichu? Diciendo cosas como que es un ejemplo a seguir para cualquier ladrón que se precie. O sea, pasa felices fiestas y para 2020 intenta fraudar más que este año, pero menos que el siguiente. Dicen plan, o sea, ahora pagar menos impuestos, o querer pagar menos impuestos porque eres autónomo, es robar. Gracias, Wismichu, eres un grande... Eres un fiera, un máquina de ser un hipócrita. O sea, voy a leer el tuit de Lulito. Y luego el tuit de Wismichu. El tuit de Lulito dice, Hace cinco años, mis hermanas me ayudaron a alquilar un piso con buen internet para poder hacer directos. En ese momento, completamente de broma, les dije que cuando empezara a cobrar 5.000 euros el mes, les quitaría de trabajar, y hoy en día lo he cumplido. ¡Feliz Navidad! Luego es un hilo, explicándose un poco, pues otras cosas. Pero Wismichu, el asqueroso, envidioso que es, se burla de él. Él no ha cambiado, sigue sin cambiar, burlándose de él, para luego decir, en el vídeo de Badabun, el 1, que no se burla de la gente, que no se mete a la gente cuando su canal, de por sí es meténdose con gente, diciendo Wismichu, Hace 20 años un gran país me ayudó a tener un futuro, gracias a una sanidad y educación pública. En ese momento, completamente de broma, les dije que cuando empecé a cobrar le devolvería el favor, pagando mis impuestos como buen español. Hoy en día lo he cumplido. ¡Feliz Navidad! Wismichu, como veis, se burla aquí de Lolito, por no pagar impuestos en España, como buen español, y luego de esto surge que Wismichu, dice él mismo que ha cambiado, que es muy buena persona. Hola, chicos, quiero atención. Mis cojones, Wismichu no ha cambiado. Sigue siendo, pues, el que es. Un obsesionado con decir que está cambiando, cuando en realidad, nadie dice que tiene que ser obligado el que cambie. O sea, ese de por sí es hipócrita que esté todo el rato. Eh, chicos, que he cambiado, amigos. O sea, Wismichu, tienes una envidia del tamaño de Castillo y Buckingham. O sea, de por sí, pégame el bloqueo, ya. O sea, ya estoy harto de ver tus tonterías a nivel aquí, al techo. O sea, me tengo que esperar algo bueno de ti alguna vez. Algo bueno, algo normal. Algo, no sé, que te salga una luz en tu cabeza y diga, oh, por fin ha dicho algo inteligente. O sea, no sé, Wismichu. Empiezas mal el año. O sea, no descansas ni en Navidad, para decir gilipolleces. No descansas ni en Navidad ni queriendo. Yo me pregunto, Wismichu, ¿Qué te hace querer tanto decir gilipollas? No sé, gilipolleces, mejor dicho. Tanta tontería con que ay, es que es que soy muy buena persona, es que yo prefiero gustar los animales, y luego, qué bien que te metes con personas, eh, pegas a alguien con un botellazo. Sí, es que eres la viva imagen de ser un ejemplo a seguir. Tú, ¿no? Sí. Supongo que tú eres aquí el ejemplo perfecto de que tenemos que seguir. Sí. Sí. Mis cojones, que sé. Bueno, y creo que eso es todo por criticar de Wismichu, aparte de que está ya medio perdido y muerto porque Dallas le ha esto fue un blowtwist incluso para mí, pero le ha denunciado. Y le ha denunciado y, ¿sabes qué? Es que me alegro. Es que me alegro que te haya denunciado, Wismichu. Y obviamente esto no hubiera sido posible gracias a ti mismo, Wismichu. Gracias por nada. Gracias por todas las normalidades que has dicho. Gracias por publicar en la casa de Dallas, seguir burlándote de la gente, ser el ejemplo a seguir para toda la gente que te sigue, que luego son unos tóxicos y te desean la muerte. Y por último, para los que dicen que a lo mejor van ahí para vivir del cuento como Lolito, que sepáis que mucho se le ha currado y se le ha ganado. Y si los que tenéis aquí envidia, o le criticáis a Lolito por vivir aquí en Andorra, o sea, como si yo estuviera en Andorra, broma, pues quizá a lo mejor debierais, no sé, tener un poco de amor propio. Y si conseguís lo que ha conseguido Lolito, quizá no tengáis la misma mentalidad que tiene ahora mismo Wismichu, porque Wismichu es una hipócrita. Así que no sigáis los pasitos de ese Wismichu, no. O sea, ya tiene mucho tiempo libre el pobre. Dejarle a él solo que tenga el propio tiempo libre, que ya la cagará y ya vosotros, pues hombre, no la cagáis por él, que ya con él ya tiene suficiente. No hace falta que huela más a mierda, ¿no? Y eso es todo por hoy, esa es mi defensa a Lolito y ya está. Toma por culo porque es que es que no es que es gilipollas y la concha de tu madre. Ay, madre mía. Bueno, si os ha gustado el vídeo y lo paró, pues bueno, hacer más críticas a youtubers que no creo que no se repitan o no sé si van a repetirse o no. Yo es que esto lo quería decir, no sé, me salía del alma, tenía que decirlo porque si no una parte de mí explotaba. O sea, viene de adentro, viene de adentro, sale de mi corazón, sale ahí sangre y de todo. Y ya está. Nada, suscribiros, darle like y ya está. Y comentar que total, igualmente, también mi canal se basa en criticar cosas, o criticar incluso a personas así en parte públicas, o a decir referencias. O sea, esto es de crítica y juegos. Mañana o pasado mañana pues está el juego de Everdale, así que bueno, no tenéis que esperar mucho. Y eso, feliz año 2020, incluso a ti wish me a feliz año. gracias por todo, gracias por los metrajes que me das para poder hacer vídeos, que hay cosas que me molestan de ti y yo creo que hace falta decirlas. O de cualquiera, incluso que no sea wish me to, o sea, por cualquiera. Voy aquí a defender a alguien, criticar a alguien, o si solo tengo que defender a alguien, defenderé, o si tengo que atacar a alguien, pues bueno, dependiendo de qué, lo atacaré. Porque normalmente no suelo atacar, normalmente suelo defender a alguien, porque alguien lo ha atacado, o normalmente solo defender solo. Así que nada más. No sé cómo voy a titular este vídeo, eso es que no lo sé.